He estudiado un gran en Ingeniería en Tecnologías Industriales, aquí en la UPU, haciendo un doble diploma con la Ecole Central de Lyon. Actualmente estoy haciendo el máster en Ingeniería Industrial y este año me dispongo a hacer una beca en el MIT durante dos meses este verano. Todo empezó en septiembre del año pasado, cuando me enteré de la existencia de una asociación que se llama INFAE, que promueve el talento español en el extranjero. Entonces es un conjunto de profesores españoles en universidades mayoritariamente estadounidenses que intentan orientar profesionalmente a jóvenes españoles para que tengan más oportunidades de futuro. Entonces yo me apunté en un programa que se llama IMP, International Mentoring Program, que ayuda a buscar un poco cuáles son tus salidas profesionales que irían mejor contigo y a potenciar un poco lo que tú tienes, básicamente. Entonces empecé echando solicitud en este programa. Me cogieron para hacer un tutorado internacional con un profesor que estaba trabajando en el MIT. Con este programa luego tienes la oportunidad de que tu tutor te seleccione para hacer una estancia en el extranjero, que te bequen. Entonces propuso mi solicitud después de todo el proceso y finalmente me concedieron la beca. Brian Reimer es el jefe del laboratorio al que voy a ir. Mi tutor se llama el doctor Pablo Doñas Martínez y es un investigador en el MIT. Básicamente lo que estaré haciendo allí será ayudarles un poco en los modelos socioeconómicos adaptados a la viabilidad del futuro de los vehículos autónomos. Gracias. 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 Gracias.